Comienza Autofans TV, ahora si vas a saber de auto. Desde el cóctel de fin de año de Scania Argentina, presentando a partir del primero de enero los motores Euro 5, aunque ya Scania desde el 2013 los vino ofreciendo, aquí un nuevo programa de Autofans TV. Ya les prometí algo en el programa pasado, les dije que a partir de este programa iba a estar Dominique Pestaña, y aquí está, arriba de un camión Scania. Hola Reinaldo, ¿cómo estás? Estoy probando el camión, me subí, estoy un poco alta, es el sueño de cualquier mujer estar acá arriba, ¿no? Tenemos el poder y el dominio acá. Como siempre, no se pueden perder lo mejor en autos, motos y camiones. ¡Suscríbete al canal! Hola a todos, estamos acá para Autofans, me encuentro con el director general de Scania, Emilio Müller. Antes que nada, te queríamos agradecer por invitarnos a la fiesta de fin de año, al balance de fin de año. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por venir. Gracias por tomarse el trabajo de estar acá. Muy bien, contento de estar con ustedes en esta reunión que ya es tradicional desde hace varios años para nosotros. ¿Cómo vivieron el 2015? Bueno, lo vivimos bien. Creo que ha sido un año de acuerdo a nuestras expectativas. Habíamos dicho el año pasado en esta reunión, por ahí de noviembre, que íbamos a encontrarnos con un 2015 parecido al 2014. Y eso ocurrió, así que estamos terminando el año con buenos volúmenes, con un poquito más de participación de mercado en el nicho de los camiones de más de 300 caballos. Y también con muy buena venta en el tema de buses de larga distancia. Bueno, con el tema del Euro 5, que ahora es una norma que tienen que cumplir, ¿cómo es la motorización de ustedes? Estuve escuchando que ya venían cumpliendo con las reglas anticipadamente y, bueno, lo siguen haciendo. ¿De qué se trata el Euro 5? A ver, el Euro 5 se trata básicamente de una normativa en vigencia en este momento a nivel mundial, que lo que intenta es bajar la cantidad de particulados, o sea, del humo negro que se ve en el escape de los camiones de los buses, y también reducir el óxido nitroso, que para gente que, bueno, que no está en el tema, el óxido nitroso es un elemento que sale del gas, del escape de los camiones y que luego con el agua se transforma en la lluvia ácida que hay que evitar. Así que lo que hace esta norma es, bueno, ayudar a que tengamos un mundo mejor y ambientalmente controlado. Y también estábamos escuchando el tema de los combustibles, de cuáles se pueden usar, de cuáles no, que depende de las marcas y modelos, hay que usar solamente el Euro de grado 3, pero en ustedes pueden usar cualquier tipo de combustible. Bueno, cualquier tipo es un poco amplio en Argentina. Dentro del diésel, ¿no? Dentro de los diésel, a ver, en Argentina existe el diésel 3, el Euro 3, que es un diésel que tiene un menor porcentaje de azufre. En el caso nuestro, debido a la tecnología que se utiliza para cumplir con la norma Euro 5, no hay grandes problemas en usar otros combustibles. Pero siempre, obviamente, lo recomendable sería que el país y todos vayamos a hacer la utilización de un combustible Euro 3, de diésel 3, grado 3. Bueno, ¿y qué expectativas tienen para el próximo año? Escuché que es el aniversario, los 40 años de Escaña. Así es, el año que viene cumplimos 40 años del establecimiento de la fábrica de Escaña en Tucumán, que arrancó con la producción del tan conocido L11, color naranja, que todavía circula por nuestras calles. Y bueno, este año celebramos los 40 años allá, en la fábrica. Vamos a tener una serie de eventos a nivel nacional. Así que, bueno, esperamos que nos acompañen por allá también. Obviamente, obviamente. Bueno, muchísimas gracias, Emilio. Te libero. Gracias por la invitación de Autofans. Gracias a ustedes. Chao. Hoy en Autofans les vamos a presentar el test drive de la nueva Renault Duster en su versión 4x4. La Duster 4x4 llegó con un renovado diseño. Su sistema media NAB Evolution con cámara de visión trasera con una nueva versión. Privilege 1.6 litros y mejoras en el motor 2.0 litros gracias a su nueva caja 6 MT. Va desde los 143 caballos a los 166. Y el nuevo sistema ECO que reduce hasta un 10% de consumo de combustible. Incorpora tecnología LED en sus faros traseros y un nuevo look en su tablero y consola central. Sus llantas de aleación ligera son de 16 pulgadas. Las barras de techo longitudinales otorgan un plus de deportividad y llevan grabadas ahora el sello Duster. Y el portón luce nuevo pulsador que marca el nombre del modelo con mayor elegancia y robustez. El volante está rediseñado y el tablero es más actual y colgante. Con dos cuadrantes principales analógicos, velocímetro y cuenta revoluciones y una gran pantalla digital para la computadora de borde multidifunción. Moderna y tecnológica, la gráfica se realiza con la retroiluminación blanca. Su amplitud interior tiene gran capacidad y posibilidad de almacenar objetos según su versión disponible. De hasta 8 alojamientos. La capacidad del baúl con una nueva tapa de cobertura rígida y una toma de 12 voltios ideal para heladeras o accesorios. Ese es uno de los atributos más apreciados. Si se arrebatan los asientos se logra una máxima disposición. La accesibilidad es de más de un metro de profundidad y de 981 milímetros de ancho. La rueda de auxilio se aloja en el interior del sector de carga. La interfase del conductor y su vehículo determina conectividad total en constante progreso. Afirmado con que el upgrade del reconocido media nav en la versión Evolution, que debuta en esta gama, el sistema incorpora la adopción de una cámara trasera para, desde la pantalla central, de 7 pulgadas, que cuenta con la asistencia en maniobras de estacionamiento. Los programas de eco-coaching y eco-scoring indican cómo hacer más eficientes la conducción y mejorar el consumo promedio. Ofrecen consejos personales y gestionan una calificación de eco-conducción de acuerdo a cada comportamiento. Y eso hace que sea una conducción más responsable, segura y eficiente que permite reducir costos de mantenimiento. La carta de colores mantiene la habitual variedad cromática e incorpora el marrón safari. Para pasar de 4x2 a 4x4, tiene un comando en el tablero y también se pasa de modo electrónico. Su confort, estilo personal, amplia versatilidad en el uso mixto, cuidado off-road, con capacidad de abordar dificultades de terreno como ninguno en su categoría. Confiabilidad mecánica y generoso habitáculo. Lo hacen el preferido del público. La garantía es de 3 años o de 100.000 kilómetros y su precio ronda de entre los 258.300 pesos hasta 316.400 pesos en su modelo Privilege 2.0 4x4. Como siempre, los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales, en el Twitter, arroba autofans TV. En el Facebook nos encuentran como Medios Autofans. Nos pueden escribir un mail a info arroa autofans punto com punto ar. Y también pueden visitar la página web en www.autofans punto com punto ar. Hola a todos. Bueno, no se les ocurra cambiar de canal. Revista Autofans. La más linda y la más grande. Revista Autofans. Ahora sí vas a saber de autos. ¿Sabés por qué? ¿Más gente tiene Toyota? Porque llegó el Toyota Plan de Ahorro. ¿Seguro? Confiable. ¿El Toyota qué querés? Con la tranquilidad. ¿Qué busqué? Toyota Plan de Ahorro. Un plan de ahorro seguro y confiable para que empieces a disfrutar la durabilidad y confiabilidad de un Toyota. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Estamos desde el predio de Arawak cubriendo la clasificación para la competencia G.S. Trophy que se llevará a cabo en febrero del próximo año en Tailandia. No se pueden perder las imágenes. ¡Gracias! La Quali, o sea, que significa la calificación para el G.S. Trophy, que es la copa mundial de la motocicleta ES de nosotros. Entonces, este es el tercer año que hacemos una Quali en Argentina, que se escogen el representante, que irá al G.S. Trophy mundial, que este año será en febrero en Tailandia. Y escuché que quedan tres finalistas, o sea, dura dos días. Hoy, mañana, se eligen tres que clasifican y compiten para el año que viene en Tailandia. ¿Y cuántos países más participan? Estás hablando de alrededor de 19, 20 y tantos países, dependiendo de la convocatoria. Como mencionamos en antes ya, Brasil tiene el equipo. Hoy, mañana, se identifica el equipo argentino. Y la otra semana, el equipo latinoamericano y un equipo mexicano. Así que en Latinoamérica irían cuatro equipos, contando a Brasil, Argentina, México y el resto de los países que hacen una mezcla de equipos. Entonces, la competencia individual, se califica individualmente a los competidores, pero de eso se cojan a los mejores tres. Y ese se arma un equipo argentino que va a ir a Tailandia a competir representando al G.S., manejando una moto 1.200 G.S. en Tailandia. Que todos compiten con la misma moto. Y esta. La moto G.S., lo que significa en alemán... Estas son las que tenemos acá al lado. Son las motos. La G.S., lo que significa en alemán, significa gaelan des trase, gaelan des campo, trase es calle. O sea, la moto significa que anda en el campo como en la calle. Como mencionó Alejandro, en nuestros países la mayoría de la gente lo usa en la calle, pero tiene la capacidad de estar el concepto off-road. Entonces la competencia hoy no es una competencia de velocidad, no es una competencia de tiempo, es una competencia de destrezas, de habilidad en la moto y de destreza física del piloto o del competidor y como aclaró Alejandro, inclusive tenemos a una dama compitiendo el día de hoy. En el 2013 también tuvimos una dama que compitió en el equipo o en las calificaciones, tenemos a 35 competidores inscritos, así que mañana veremos y es una, la mejor analogía que te puedo decir es como una, es un rally, la competencia real es una semana por un trayecto que cubre de todo, todo tipo de terreno y duermen en carpas todos los días. Eso es lo que estaba escuchando, me asombró mucho que se quedan hoy a dormir en carpas y también... Aquí no lo hacemos toda la semana, pero entonces lo más cercano que podemos hacer para reflejar el espíritu de la copa final es que hoy los competidores duermen en este predio en carpas, ok, la competencia real que va a ser en Tailandia, que es una semana, todos los días van a dormir en carpas, así que esta es una previa a lo que les viene. Es divertido además, y escuché que tienen palestra, remo, todo, o sea, no es solo moto, es destreza de todo tipo. De todo, porque hoy el competidor, imagínate con la lluvia que cayó anoche, bueno, hay riachuelos que tienen que cruzar y hay un nivel de agua que en un momento tienen que remar, o sea, hay de todo, entonces tienes que montar la moto en un pedazo de madera para cruzarle un río y tienes que ver cómo lo hace, eso es la destreza y el ingenio de cada miembro de los equipos en avanzar a su piloto y a su moto en avanzar. Bueno, muchísimas gracias, vamos a estar recorriendo, viendo la carrera también, y bueno, veremos quiénes son los competidores de acá de Argentina, muchas gracias. Muchas gracias por venir y el apoyo, gracias. Señora, no se le ocurra cambiar de canal. Con Autofans fuimos a la presentación de los nuevos camiones de Mercedes-Benz que responden a las normas Euro 5, vamos a verlos. Hoy estamos lanzando nuestra gama de productos Euro 5, una semana donde tenemos la oportunidad de brindarle a nuestros clientes y a nuestra fuerza de venta una capacitación de todo lo que se trata de Euro 5, brindarles la posibilidad de que conozcan nuestros productos, nuestras novedades y en definitiva también que tengan la posibilidad de subirse a los camiones y dar una vuelta por el autódromo de la ciudad de Buenos Aires. Aprovechamos el lanzamiento de nuestra gama Euro 5 para mejorar nuestros productos, lo que implica en gran parte de nuestros modelos mayor capacidad de carga, mayor potencia, mayor torque, y en alguno de ellos también aprovechamos para darle más equipamiento y más confort. Las novedades pasan fundamentalmente, y es la gran apuesta de Mercedes-Benz Argentina, en el segmento de livianos, donde nos deja un camión probado por el mercado, un camión aceptado por nuestros clientes, y llega un gran camión que es el Achelo, un camión que si bien ya lo venimos comercializando hace años, hoy lo vamos a tener en dos versiones, una versión de 8 toneladas y una versión de 10 toneladas, con lo cual estamos concentrando y unificando toda la paleta de productos del segmento de livianos en nuestra gama Achelo. Mire, le voy a mostrar algo, señor, lo que toda persona quiere cuando ve a un mago que le dicen, haceme aparecer plata, ¿qué hace el mago sin vente? Mete la mano en el bolsillo y que saco plata. Pero mire, yo acá tengo un billete de 5 pesos, uno de 50, uno de 20 y uno de 100, ¿sí? Se pueden mostrar los billetes, son billetes normales, de pesos nacionales, pero si uno tiene que viajar al exterior, con estos billetes mucho no puede hacer. Por ende, ¿qué hacemos? Juntamos los 4 billetes nacionales de pesos argentinos, y mire bien, soplamos, sople usted, por favor, y lo increíble que ahora voy a soplar yo, y por arte de magia se imprime. Pero claro, uno va a decir, se imprimió de un lado solo y del otro hasta el peso, es verdad. Pero no obstante que si lo termino de dar vuelta, sople ahora de vuelta, se imprimió el primer billete en uno, el de 20 en 20, el 50 en 50, y el de 100 en 100, y ahora tenemos 4 billetes reales de dólares, y no hay más peso que Dios. El cambio ya lo estamos haciendo posible. Este es el nuevo autofoco.com, donde podés vender y comprar tu vehículo. Hay miles de opciones, y podés tenerlas así de fácil. Publica tu vehículo o busca tu próximo auto desde tu tablet o tu smartphone. autofoco.com, muy rápido, muy efectivo. Vende tu auto en autofoco.com, miles de vehículos vendidos cada año, miles de compradores todos los días, todo el año. Encontra el auto que se ajusta a tu necesidad. autofoco.com, donde compras y vendés tu auto. Club de Tiro Independencia, polígono de tiro deportivo con armas cortas, arquería, cursos de armería, trámites ante el RENAR. Además cuenta con un exclusivo salón de eventos, café, bar y restaurante. Club de Tiro Independencia. fe médica, medicina hecha por médicos, cartilla con libre elección de profesionales, los más importantes centros de diagnóstico y tratamiento, cobertura odontológica en urgencias y tratamientos, internación, cirugía y terapia intensiva, descuento del 40% en medicamentos, protección médica nacional e internacional sin cargo, 0800-333-3308 Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Notifans. Hoy vuelvo con el segmento que más les gustó, Autofans Historia, pero hoy voy a hablar de Porsche, especialmente del modelo que marcó una historia inigualable, el 911 Carrera RS, el mejor de todos, el más veloz y el más potente. También voy a hablar de noticias a nivel nacional e internacional. Así que de esta manera arrancamos con una nueva edición de Notifans. El nuevo Cherry Cuckoo se presentará el 18 de diciembre acá en Argentina. Es la segunda generación del pequeño City Car, que llega todavía importado de China, pero no por mucho tiempo, porque la marca Cuckoo espera para el año que viene importarlo desde Brasil, desde su nueva planta. El nuevo Cuckoo se diferencia del Cuckoo lanzado en 2010 por presentar una plataforma modificada y dimensiones más grandes. Además, el motor 4 cilindros 1.1 de 16 válvulas y 68 caballos de fuerza fue reemplazado por uno nuevo de 3 cilindros 1.0, 12 válvulas, que tiene 70 caballos de potencia y además viene con caja manual de 5 velocidades y tracción delantera. En materia de diseño, se lo ve más moderno, aunque conserva la estética original de autocaricatura. Los diseñadores de Cherry no tienen prejuicios en admitirlo y dicen que su trompa está inspirada en Nemo, no el capitán, sino el pececito de Pixar. En materia de seguridad, no hay novedades. Sigue con doble airbag frontal y frenos ABS con EBD. Se estima que las entregas oficiales arrancarán recién en febrero o en marzo. Quedate ahí, porque ahora voy a hablar de la nueva berlineta de Ferrari que tuvo una preparación mecánica especial de parte de la marca XXX Performance y se convirtió en la Ferrari más potente con 1.000 caballos de fuerza y estoy hablando de la GTB 488. El preparador XXX Performance ha sido el primero en atreverse a meter mano a la bestia al Ferrari 488 GTB que ha alcanzado los 1.000 caballos de fuerza. La potencia llega, además de la optimización y mayor precisión de los turbos, gracias a una reprogramación de la centralita, una toma de aire personalizada y un nuevo sistema de escape. El preparador también ha metido a su Ferrari 488 XXX Performance una buena dosis extra de fibra de carbono tanto en el frontal como en otros elementos como los retrovisores, la máscara de los faros traseros o la aleta lateral. Para finalizar un cóctel salvaje se ha decidido instalar unas espectaculares llantas Multiradio Bossen VPS 315T de 21 pulgadas. Siendo así, el Ferrari 488 GTB XXX Performance es la primera preparación mecánica más importante que recibe la nueva berlineta de Ferrari. El Ferrari 483 XXX La Comunidad Ahora sí, el segmento Autofans Historia Y hoy les traigo la historia del Porsche 911 Carrera RS Ya hace más de medio siglo, desde que se inició la producción del 911 Que ha mantenido en sus siete generaciones la misma línea de diseño Cinco décadas, misma esencia Una figura reconocible e inalterada En sus rasgos distintivos fueron tan claves en el éxito de este 2 más 2 Como su motor boxer posterior También de tracción trasera Ya van siete generaciones desde el original del año 1964 Una coupé de ensueño Nació como sucesión natural del 356 Primer modelo de Porsche y una buena opción para emociones fuertes Aunque no dejaba de ser una visión más picante del escarabajo Podría ser considerado como la definición del biplaza deportivo de lujo Hasta el momento de la llegada del 911 Porsche fabricaba el 356 nacido en 1948 Como único modelo Se trataba de una modificación del Volkswagen escarabajo Creado por Ferdinand Porsche, padre de Ferry Y quien luego desarrollaría el 911 Línea clásica En 1989 Porsche comenzó a denominar internamente las evoluciones del 911 Con números de tres cifras iniciados con nueve Todo lo anterior es catalogado como la línea clásica Que incluye las que se consideran como las dos primeras generaciones La segunda arrancó en 1973 Y fue la que más se mantuvo en el tiempo Ya que estuvo 16 años En cuanto a la cilindrada El 911 empezó con un 2.2 litros Y aumentó a 2.4 en 1971 Para sus versiones estándar Pero el año siguiente Impactó con un 2.7 de 210 caballos Motor que luego se convertiría en el estándar Se trata del montado originalmente en el Carrera RS Esta versión será recordada por siempre Como el coche de la cola de pato Por el alerón trasero Que lo convirtió también en el primer auto de producción En llevar ese editamiento aerodinámico Espero que les haya gustado este segmento de historia Que es nuevo acá en Notifans Es sin lugar a dudas este Porsche Un deportivo por excelencia inigualable Y la verdad Que me ha gustado mucho mostrar hoy La versión 1973 Que es una de mis favoritas Y ahora si Me despido hasta la semana que viene Con muchas más noticias sobre autos, motos y camiones Y por qué no también Sobre la historia de la industria automotriz Como decimos todas las semanas Todo lo que empieza Termina Y hemos llegado al final de nuestro programa Espero que les haya parecido tan corto como a nosotros La semana que viene A esta misma hora A las 19 del sábado Por este su canal Canal 3 Metro Aquí está Autofans TV Con una repetición ¿Cuándo? Los jueves a las 10 y media de la mañana También por Canal Metro Los esperamos No se lo pueden perder Señora No se le ocurra ver otra cosa Mire que me voy a enojar Y ahora llega Navidad Año nuevo Bueno Hasta la semana que viene Y muchísimas gracias por todo Saludos a todos los amigos A Oscar A todo el mundo que nos está mirando A los que nos dan una mano Todas las semanas también A nuestros colaboradores También de la oficina Fede Gladys Juan Carlos A todos Alfredo también A todos los que colaboran con nosotros Y a todas las personas que nos miran Que nos dicen cosas tan lindas Por mail Por la calle Por todos lados Muchas gracias Y hasta el sábado que viene Aquí Canal 3 Metro Autofans TV ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!